El GAT municipal de Catamayo viene trabajando constantemente en la solución del problema de infraestructura sanitaria. Esta vez fue el turno del sector San Francisco, de la parroquia urbana de San José, en la cual se ha realizado el cambio de tubería de alcantarillado. Este trabajo era urgente, por eso se lo realizó sin tomar en cuenta que era temporada de lluvia. Producto de estas excavaciones, ha quedado removido la superficie, y con la presencia de lluvias en este tramo no permitía la circulación vehicular. En días anteriores, la maquinaria municipal se trasladó al lugar para realizar los trabajos de lastrado, pero la temporada invernal no se lo ha permitido. El día de hoy, a pesar de la humedad del suelo, el equipo caminero nuevamente se ha trasladado a este lugar para terminar con estos trabajos pendientes. Estas son las expectativas de la comunidad que habita en el sector de San Francisco, que pertenece a la parroquia urbana de San José. Ahorita tenemos buenas expectativas por la nueva alcaldesa que tenemos, que parece que sí se va a bajar mejor que un alcalde, que un hombre que pasó anteriormente. O sea, sí se ve por un lado, por otro, el centro, lo mismo está bien. Se viene desarrollando diferentes trabajos en todos los sectores del cantón. Es así que apelamos a la comprensión de la ciudadanía catamayense. Se ha multiplicado el horario de trabajo de la maquinaria y recursos humanos, para así poder llegar con la obra para todos. A la alcaldesa, dale fuerzas, ánimos, que siga adelante, que está bien encaminada. Eso porque ella sola no puede. Ella, la gente que va atrás de ella, los trabajadores, ellos tienen que estar al lado de ella 100% y si no, no salemos adelante en esta situación. Catamayo somos todos. Y todos estamos llamados a ser parte de la solución, y más no del problema. Su municipio está trabajando priorizando al ser humano, su bienestar, su progreso. En aquello está enfocado la presente administración. Catamayo.